¡Suscríbete! ¡Cántamela cantando o cuéntamela! O sea, ahí como nos vaya saliendo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Me recuerdo de que... Oye, tenemos una rola emblemática, una rola emblemática tuya y parece que de Charlie Montana también. Pero ahorita tú nos vas a decir cómo surgió esta canción emblemática del rock mexicano, Tu mamá no me quiere, ¿verdad? Pues recuerdo que estábamos en casa y empezamos a hacer la rolita. Y pues ya sabes, Charlie andaba desenamorado o enamorado. No sé cómo andaba, pero pues la suegra siempre, siempre tiene la razón, ¿verdad? Sí, ya nos decía Jen Simons que esa canción... Bueno, Jen Simons... ¡Robes Simons! ¡Oh, yeah! Jen Simons que le dedicaste esa rola a alguna suegra tuya. A una que... Sí, se lo dediqué a una momia que no me quería. Que no me quería porque ya le estaba robando a su hija. En esa época tú, ¿quién era tu suegra, Leon? Digo, no, 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 no. Bueno, de Charlie. No, no, es Dan Burgo. Pero a ver, ¿cómo fue surgiendo la letra de esta rola? Ya sabes que las chicas siempre hacen todo por estar contigo y luego las suegras pues empiezan a reclamar y qué pasó este, qué pasó el otro. Y ya, ya, ya caíse, suegra, ¿no? Entonces sí, el cotorreo, ¿no? En ese tiempo, pues, nos latía mucho Easy, Easy, Don San Romo, todo ese rollo. Entonces, este, pues, era la época, ¿no? Del, yo, este, Yuri Lujo, por aquellos discos, este, pues, ya, exitosos del Gons. Entonces, pues, tratábamos de darle un poquito del rock and roll y un poquito de la pesadez, ¿no? De que traíamos nosotros. Y, pues, así nació la rola. Realmente, pues, la montamos en un ratito. ¿La escribieron juntos, sí? Y la mayoría de letra es de Charlie y la música, obviamente, es mía, ¿no? ¿Dónde fue esta? ¿Dónde surgió esta canción y en qué año, Leon? ¿Te acordarás? Eh, fue en el noventa y, pues, casi ya noventa y uno, por ahí así. Y, este, y me recuerdo que, no sé si pueden con esta rola, pero tenía ahí una guitarra tejana, acústica. Nos servimos de cotorreo, estábamos cotorreando ahí, ¿qué, qué? Y, entonces, este, pues, ya la dejamos cubierta la, la, con los cojines del sillón, la guitarra. Llegamos en la fiesta y todo, digamos, ¡ah! ¡Saca el palma! ¡Bribar! Y nos sentamos en la guitarra, se rompió la guitarra. Pero ahí la tengo, la pegué y sigue sonando bastante bien. Es la que vas a donar para el museo, el rock mexicano. Les voy a donar otra que rompí en el DVD de, 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 de León Vago. Sí, Leon. Ahí, esa, esa está, pero, está más chipa que se ve ahí toda rota de, pues, está hecha a pedacitos. Es de, bueno, es de, bueno, es de la serie de... Sí, claro que sí, Leon, sí, por supuesto, para enmarcarla y tenerla ahí, para, para el museo, ahora que Héctor va a donar su casa, ¿verdad? ¡Para el museo! Oye, Héctor Vázquez, oye, León, ¿y pensaste que iba a tener esa trascendencia de convertirse en una canción clásica del rock mexicano? No, no, para nada, no, nunca, nunca pensamos que iba a llegar a tanto, de que la escucharan las amas de casa, los niños, las niñas, todo, todo el mundo que la escuchara y que la conozcan, por decir ellos también, que sepan que existe la roda, nunca, nunca pensamos que tuviera tal, tal éxito. Y luego sacaste Tu Mamá Ya Me Quiere, que ya la pusimos aquí en el programa de radio, con la rockera. Es que es como las cumbias, no tienes que sacar la segunda. O las películas, ¿verdad? Y casi, casi, si me la piden la de Tu Mamá Ya Me Quiere, pero, pues... Héctor no la pidió, Héctor. No, 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 no la tocó, de repente sí, tocó un pedacín, pero no, no, no la tocamos casi. Bueno. Pero es buen, 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 este... Bien, pues ya, ya nos contó León Vago la historia de esta, de esta mítica canción del rock mexicano, que se quedó como una clásica, la verdad. Vamos a escucharla con, con León Vago. A ver, maestro León Vago, por favor. Tu mamá no me quiere, dice que estoy en Radio Fórmula, es una vieja mentirosa, porque ya se acabó la transmisión, y estamos en la bohemia. Y... 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 Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago. O, sí, soy vago. Dice que soy un pelado, sí. Dice que soy un pelado. Y un marajal. Y más, ni menos. Que soy un maldito, borracho. Acertado. Te pido, te hablo en mi mano Asqueroso, patrán Como los animalais de Quiro Que soy un peor Como Etaurásquez Tu mamá no me quiere La mamá de Guillermo Y por más que le digan De su sangre Repita Que yo sí te quiero No, pues sí, sí la quería yo Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Y ahí grabó el sax de las víctimas Saludos, panchipo, panchipo, panchipo Tu mamá no me quiere Ah, no dice Tu mamá no me quiere, tu madre me odia Y cuando se diga que si sale rapida Que te quiero, que yo si te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Y la banda dice Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Guillermo en los coros Esta canción viene en que disco de Leon Vago Esta la grabamos en el DVD El acoplador, lo hemos grabado también ¿Dónde más hemos grabado? En el disco de Vago también Fue la primera 91 Y ya después de ahí se le voy a ir en vivo Y vino la de Tu mamá ya me quiere Aquí se viene en que disco, en uno de Fale Hernández Vino en homenaje al rock nacional Al rock nacional, sí Rola emblemática, clásica Bueno pues esto fue la sección La sección de la historia de una canción La de Cuéntame tu vida Ah, no, es de los que hay fanes Ya, ya pasó Saúl Hernández también a contarnos Su canción de la célula que explota ¿Verdad estimado Héctor? Sí, muchas gracias Leon Escuchen siempre buena música No se olviden de Leon Vago Porque hay que... ¿no? Claro que sí ¡O para el Royce Royce! ¡Gracias! ¡Gracias Héctor! ¡Gracias Héctor!